¿Qué pasa con la mujer japonesa? ¿Qué pasa con la mujer japonesa? ¿Qué pasa con la mujer japonesa? 50 años ahora está pasando, es increíble. Ese nene que vende todo, está pasando como los japoneses han puesto ahora en las revistas de la moda han puesto mujeres de 50 años. Entonces el tipo muy contento sí, ahora nosotros, las mujeres japonesas no sé lo que le hace ni parecer competencia. Tampoco es el que se le hace. Cada 20 años la maravilla, suelta, la locura, ¿no es cierto? Tienes que invaden, cualquier cosa hace lo que me llama quien de su vida. Comienza la etapa después de la maduración. Bueno, hay que pensar que tenés que casarte. Entonces hay una etapa de acomodamiento, de selección, de organización hacia un futuro y hacia un horizonte determinado. Y bueno, después llegan, se casan, tienen hijos, etc. Y cuando tienen hijos y comienzan a enjecer, van a ver la melopausia. Y se convierten esos monstruos de mujeres que encontramos, ¿cierto? Represoras, este, acetas, que cuidan... Es impresionante. Entonces, ¿qué hacés con esto? Evidentemente, tenemos que pensar en un acuerdo necesario entre el hombre y la mujer donde el hombre tiene que descubrir primeramente qué es lo que él tiene profundamente de femenino. Si vos no descubrís lo que tenés de hembra marcada en tu cuerpo, de lo materno y de las ganas, porque para tener ganas la mujer, algo de la mujer necesariamente está presente en vos, como empujándote a eso. Por lo tanto, está marcado en vos en lo femenino. Bueno, viste, cómo no vas a concederlo, ¿cierto? Que hay un acuerdo con ella necesariamente. Pero bueno, ahí creo que el extremo límite de esto se ha marcado por la Madre Plaza de Mayo y la Virgen María que tienen los cuarteles los militares, ¿no? Esos son dos tipos de mujeres. Son dos tipos de lo femenino, ¿no? ¿Y Evita? Evita era una... Evita era una mujer pareja... Pero lo que pasa es que era muy particular. Evita era aquella que proclamaba que Perón era Dios. Y continuamente todo... Continuamente la devoción a Perón, pidiendo además que sean tan devotas de Perón como lo era ella. Pero continuamente, era una oración continua a la figura de Perón. Todo lo que somos, lo que ella era... Y al mismo tiempo era una pareja fíjate vos que no tuvo hijos. Ella no... No tuvo hijos. No tuvo hijos. De modo tal que queda como una mujer virgen. Otra vez volvemos nuevamente a la misma situación. Una mujer virgen que los ama, los conglomera a todos, ¿no es cierto? Que primero comenzaba usando visor y después se lo puso como correspondía. Se fue adquiriendo una figura también ascética. Y murió desgraciadamente muy joven. Y muy terrible haber sido por ella estando en el lugar... Sí, como Moisés. Está por entrar a la tierra prometida y resulta que te morís. Pero quedó como una figura también de devoción dentro de todo el escapulario cristiano de vos querés llevar. Y las madres son otra cosa. La madre es otra cosa. Las madres vienen allí donde nadie... Porque esto era la servilidad de la mujer al hombre. Al macho poderoso. Las madres era lo contrario. Allí donde no quedaba nadie para poder dar la cara frente al terror. Para defender a sus propios hijos. Ni los padres porque los mataban también. Las mujeres salieron de allí, ¿no es cierto? a poner un límite. ¿Y Cristina Coneve? ¿Qué cosas? ¿Cristina Coneve con qué Cristina? Cristina Kirchner, Coneve, Bonafini... ¿Qué sé yo? No sé qué pasa. ¿Y son tan distintas ambas a dos? ¿O no? ¿Qué yo? No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Cristina qué tipo de mina te parece? Cristina me parece una mina que... Bueno, creo que tiene que ver algo con el feminismo del cual hablamos antes, ¿cierto? Es una mina de género, de algún modo. Y después se convierte en una mina que... que adopta el papel para reivindicarse como distinta y diferente. un papel también. Pero que se apoya en las mismas características de la mujer trivial, decimos que no haciéndolo ella. ¿Y vos tuviste interrupción con feministas de acá? O sea, participaste... Con la mujer no nos llevamos bien nunca. No nos llevamos bien. Ni a unas norteamericanas llegaban acá tampoco. Se debían por otro lado. Fijate con esta cosa de los maternos, no la agarran. No la agarran los paternos, no la agarran. ¿Tampoco recibiste críticas? No. Yo me imagino. Me imagino críticas. No, no, no. Conmigo no, no, no. No sé. Que ni lea ni escríbelo. Ni oye. No lo de Cristina estaba pensando. El repudio, ¿no es cierto? De la buena gente, de la pequeña burguesía. Claro, porque ella es una mujer espléndida. Es una mujer hermosa. Ha sido una mujer hermosa seguramente. O de lo que es ahora. Es una linda mina, ¿no es cierto? Una linda mina. A mí me parece que tiene algo de linda mina y tiene algo insoportable a la gente. Claro. Por eso te digo, tiene algo de linda mina que tiene un aparato al mismo tiempo. Un aparato que se viste con cosas mejores. Tiene guita desde antes seguramente, pero antes no se vestía seguramente como se viste ahora siendo presidenta. No, y al lado de la política, bueno. Lo más caso es decir que a los hombres seguramente, porque eso es mina atractiva si vos querés. No, no es lo mismo que a las mujeres que a veces uno tiene al lado. Sí, no es chiche duale. No es chiche duale. Es una mujer atractiva y que tiene su casa así. Y usted es que no tenés entra allí porque los hombres se quedan pagando. Se quedan pagando una mina que tiene poder y vos, boludo, con ella no podés nada. No podés nada porque tiene... Es mina. Y hacen lo que quieren. Yo creo que los impotentiza completamente a los hombres que la miran y que están viendo en otro lado. Eso también tiene que ver con lo político. La verdad con las mujeres que la ven a ella es vuelta. Fíjate, todos los que querrían, las mujeres que querrían llegar. Aún yo creo que debe ser la envidia de Susana, de Susana y de Mirtha Legado, ¿no? Ella. Primeramente porque está en una edad distinta. Y segundo, ha llegado a otro lugar que por otra de ustedes se ha pasado la vida. Tiene que estar repitiendo todos los días darle comer a la gente. Todavía hay que hacer dos boludeces. ¡Ay, mi amor! Y todo demás. Pero usted es la tipa esta. ¡Pum! Yo, para terminar, te querés una pregunta sobre el libro. Una pregunta que se hacen todas las personas que no compraron el libro o que lo compró y no lo leyeron. La cosa y la cruz. ¿Qué cosa es la cosa? La cosa es lo materno. La cosa es la bendita cosa absoluta. La cosa es decir, de Kant. ¿No es cierto? La cosa que quería tener Marx. El hombre tiene el sueño de una cosa, que basta con tomar conciencia de ella para poseerla. Y todo. La cosa hay que tomar en todo la cosa. Y en Freud también está la cosa, que es lo materno. Y la misma cosa al principio en la psicología para neurólogos. La cosa en sí es la mujer. La cosa es lo materno. La cosa en sí es lo absoluto. Es lo materno arcaico. No lo materno como la mujer de tu mamá o mi mamá. Es lo materno arcaico. ¿Hiciste la prueba de leer a Kant pensando eso? No, no, no. Porque a mí después yo no aguanto mucho. No aguanto mucho. Porque son todas lecturas. Te llevas mucho. Tengo todo. No, no, no. Había gente que se maravillaba, porque de pronto descubría la libertad en el campo de Kant. Y descubría la cosa creativa en el campo de imaginario. Y tenías que romperte el alma, ir a buscar en el texto. Cosas que yo ya sabía. Y tenías que descubrir que el modo como lo decía quería significar esto y lo otro. No, ya. No sé por qué. No puedo decir que honesto te puedo. Te digo, uno ha leído cosas. Pero realmente llega un momento en el cual la economía de la lectura es fundamental. No podés hacer del todo. Porque es una locura. Siempre que nos va a faltar cinco minutos. Pero de todas maneras, la vejez estropea a hombres y estropea a la mujer. No jodamos. Afea todo de alguna manera. Y también, para el que estamos en relación, conserva una ternura, una belleza de otro tipo, pero conserva. Mujeres, lo que nos pida podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pida podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrá pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Nosotros contra el machismo, ustedes al feminismo, y al final la historia termina en par.